Gracias por continuar con nosotros aquí en Perfiles SIGSA. Ahora pasaremos a Psicología para Todos. Bienvenidos a una cápsula más de Psicología para Todos. Mi nombre es Nelson Armenta. Esta es la segunda cápsula de una serie de dos, en las que continuaremos hablando sobre Bullying, parte 2. Ya vimos la definición de bullying, las formas como se practica y las características de los y las bullies. Veamos ahora quiénes son los niños y las niñas más vulnerables en ser víctimas de acoso escolar. Entre los más vulnerables están quienes tienen diferencias en edad. Los niños de mayor edad tienden a molestar a los de menor edad. Complexión física. Aquellos que tienden a desarrollarse más molestan a los que presentan menor desarrollo físico. Etnicidad o diferencias culturales. Cuando alguien es muy diferente a la forma de ser de todos, simplemente lo molestan. Cuando los niños presentan baja autoestima y un autoconcepto deformado, se convierte en empresa fácil para los bullies. Deficiente inteligencia emocional. Aquellos niños que son fácilmente perturbados emocionalmente, es más fácil que sean molestados. Deficiente inteligencia emocional. Aquellos niños que presentan dificultades para integrarse socialmente, por ello son objetos de exclusión. Lamentablemente, la mayoría de las veces, el bullying no actúa solo. Y en la mayoría de los casos, estos tienen influencia en los círculos sociales por el poder que ejerce a través de la intimidación por violencia. Por ello es importante reconocer el círculo de bullying. ¿En qué consiste? En primer lugar, está la víctima. En segundo lugar, está el bullying. En tercer lugar, están los seguidores del bullying. Y son aquellos que no toman el liderazgo, como el bullying, pero ellos le continúan. En cuarto lugar, están los partidarios. Estos, aunque no sean acosadores directos, están de acuerdo con el comportamiento del bullying y de los seguidores. En quinto lugar, están los espectadores. Estos ven el acoso escolar y simplemente no hacen nada. Se mantienen neutrales. En sexto lugar, están los posibles defensores. Ellos o ellas, al ver el acoso escolar, lo ven con desacuerdo y puede que lo expresen, pero no hacen algo al respecto. Y finalmente, está el o la defensora de la víctima. En este caso, sí hacen algo al respecto. Ya sea hablando con el bullying o apoyando a la víctima o simplemente buscando apoyo para que esto se detenga. Pero, ¿qué se puede hacer al respecto? En primer lugar, aprender más sobre el acoso escolar. Libros, revistas y con el internet hay acceso a una incontable variedad de recursos informativos, videos, blogs, entre muchos más. Conversar con los niños sobre el tema. De manera que se puede identificar tanto a víctimas como acosadores. Involucrarse más en la escuela, con profesores, padres de familia y buscar implementar pláticas, capacitaciones y entrenamiento sobre el acoso escolar y cómo enfrentarla. Y si identifican que sus hijos o hijas son víctimas de bullying, buscar ayuda profesional con un psicólogo. Aunque nos hemos referido a las etapas escolares, muchas personas adultas que fueron víctimas del acoso escolar puede que sigan experimentando los efectos negativos del bullying. Dicho el caso, nunca es demasiado tarde en buscar apoyo para superar las estelas del bullying. Hacerlo es parte de madurar. Con esta cápsula terminamos sobre el bullying. No dudo que algunos de ustedes hayan reflexionado sobre el tema y sientan la necesidad de investigar más al respecto. Hasta la próxima. Psicología para todos. Gracias por acompañarnos en esta cuarta temporada de Perfiles SIGSA. Mi nombre es Rubí Valles, nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!